Hola que tal chicos, aquí estamos en un video más de información y como podemos ver en la imagen de hoy vamos a hablar sobre los hackers que básicamente se han estado soltando en lo que es en el juego de Garena Como pueden ver aquí Garena publicó esta imagen que dice reportar a los usuarios tramposos, se encuentran alguno en el juego, vamos a sacar a todos los tramposos Zona Elite Past, esta es una cuenta de la cual es protagonista de los torneos que hay ahorita actualmente para poder ir a Bangkok o al torneo Básicamente aquí podemos ver una de las imágenes de uno de estos hackers que acaba de subir a un grupo de Facebook Como pueden ver ya el Game Guardian, como muchos sabemos se puede modificar la imagen, creo que sigue siendo el mismo programa Aquí podemos ver una de las funciones, no se quien sea la persona que utilice estos hacks, pero bueno pueden ver alguna de las funciones Chicos si encuentran alguien esto por favor reportarlo que creo que Garena esta trabajando en ello y lo va a solucionar muy pronto Cambiamos de tema, vamos a hablar de nuevo, evento que se viene que este es el nuevo evento de zombies 3.0 creo mejorada Van a venir nuevos zombies, este evento se llama Death of Orsi, donde básicamente vamos a poder encontrar además del nuevo zombie que nos agregaron en la anterior versión de este evento Que era un zombie con hacha, ahora vamos a poder encontrar lo que es a estos 5 tipos de zombies Que creo que al boss más cañón para matar va a estar este que tiene esas tijeras como de podar para cortar lo que es césped Además de esto se van a estar viniendo unas skins que dentro de unos cuantos minutos les voy a estar mostrando Además de esto se viene lo que es esta katana chicos, se viene esta katana que es una nueva arma Nueva arma que se va a estar viniendo dentro de muy poco a lo que es al juego Esta arma esta en otros servidores, creo que esta en el servidor de Indonesia Allá ya la están usando, no se como vaya a funcionar esta arma Pero si viene lo bueno, si viene lo chido No se si solo vaya a estar con las skins de samurai Pero no creo, creo que va a estar siendo utilizada por todos Bueno, vámonos además de esto por unas skins lo que son exclusivas Que básicamente se viene esta skin para la spas que es exclusiva básicamente Pero además de esto que se van a estar viniendo como les dije esta nueva skin Que se llama médico de peste que creo que va a venir como que relacionado con el evento de los zombies Además de esto se va a estar viniendo lo que es esta nueva chaqueta Que esta muy brutal, parece como que el brazo del soldado del invierno Pero con, no se, no les podré decir como expresarme con esto Pero bueno, es una nueva chaqueta que se ve muy brutal Así es como se va a estar viniendo en el mapa Creo que se vienen estos pantalones también con tipo flamas en las mangas Y bueno chicos, espero que me dejes tu like Y no dejes, no dejes dislike Pero bueno, además de esto que se vienen también las skins Se viene esta skin de esta AWM dorada También se viene lo que es Esta otra skin que ya la tenemos en la tienda de armas También tenemos esta SPASS con esta otra skin Tenemos esta doradita o plateada Además de que tenemos también esta otra skin Bueno, básicamente tenemos esta que se ve muy brutal Sign Barsic Que se ve muy brutal Tenemos esta skin rosadita Que es algo similar para hacer el juego con la MA4 También tenemos esta silver Que es de la M14 Tenemos esta dorada de la SCAR Que básicamente creo que estas imágenes ya las mostré Ya había subido un video hablando sobre ello De esta igual, esta rosadita Que es para combinarla con la M14 Tenemos esta skin exclusiva Que se va a estar viniendo para hacer juego con el payaso Tenemos otra skin de la MP40 De tipo flamas También tenemos el sarténcito dorado Que se va a estar viniendo dentro de poco No se sabe cuando se vaya a estar soltando Estas skins Este nuevo machete Esta skin de este nuevo machete Que se ve brutal Se ve muy genial Tenemos la skin de fuego Similar a la MP40 Para la SKS Que de verdad hace juego con la escopeta Flamiante Tenemos la SKS dorada Tenemos también esta skin rosadita De la M240 Que se ve muy brutal Me gusta el estilito Aunque el estilo egipcio Se la curraron Tenemos esta Car Tipo egipcio Que se ve genial Además tenemos esta 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 lanza papas Que está algo similar Silver Dice explosivo Explosivo divino O explosiva divina Algo similar Tenemos la La famas dorada Y a mi me gusta Tipo oro Genial Tenemos también La spas dorada Y tenemos Con tipo Momia Algo similar A este nuevo A este pastelite Que tenemos La tipo flama Pero sin el efecto de llamas Tenemos la M60 Dorada Y Para la MP90 No hay skins De verdad Se le la yo creo Yo si nos de mal La La skin Tenemos esta Granadas Se vienen skins de granadas Chicos Se viene este tipo Perfume Que en Indonesia Ya está solto Tenemos esta del payaso Este tipo Juegos pirotéticos Que se ven muy genial Tenemos estos dos Tipos de granadas Que La animación Está muy muy genial Pero bueno chicos Espero de verdad Que les haya gustado Este video Esta pequeña información Que se ha soltado Y por favor Si tienen Hackers En alguna de las partidas Reportarlas Porque Garena Está poniendo Si está poniendo Está poniendo manos En el asunto Ya Hace poco Avisó De que Va a estar trabajando En esto de los hackers Porque Ya se ha estado Ya Ya bueno Ya se ha estado Dado cuenta De que Ya se están volviendo A A introducir Estas personas Indeseadas Y Bueno Está trabajando en esto Para todas aquellas personas Que yo he visto videos Que dicen que El antihack Que implementó Garena Es una mierda Que no sé qué Garena está trabajando En ello chicos Así que no se desesperen Cuando Ni bien Garena Suelta información De ello Yo lo voy a estar subiendo Al canal Sé que no he estado subiendo Muchos videos Al canal Pero Por motivo de trabajo No lo he podido subir Espero de verdad chicos Que me apoyen Espero que les haya gustado La información Les mando Les mando Un abrazo De Mono Osaru Y nos vemos En un próximo video Chau chau Amén